Aquí uno enfoco que la primaria es un paso importantísimo, que logró activarnos, que logró organizarnos y que esto nos da, esto es el primer escalón hacia donde estamos escalando nosotros, que es el 2024. Vamos a tener un candidato o una candidata única que va a representarnos y en torno a esa figura estaremos nosotros. Aquí se está escogiendo un candidato, aquí ya hay un equipo. El primer acuerdo, mira, se pusieron de acuerdo todos y se lanzaron en primaria para hacer que gore uno solo. Y eso es bastante. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como ciudadanos de a pie a ti que tienes actividades gremiales? Bueno, con tus activistas, con tus organizaciones, desde las ONG, desde las organizaciones políticas, que gracias también a la gente se acaba esa satanización de organizaciones políticas contra organizaciones civiles. Y eso es enfrentamiento. Aquí estamos trabajando todos. En el de Miami es grandísimo, porque es una ciudad tan compleja. Claro. Bueno, yo creo que sí.